Hola, 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 saludos, saludos, familia, un gusto saludarlos, un servidor, un poco paz, hoy estamos transmitiendo este al vivo, vamos a esperar, vamos a esperar, tenemos un invitado especial, hoy vamos a compartir la importancia de hacer una desintoxicación, saludos, saludos, ya estamos obviamente al vivo, saludos, un placer, hoy es viernes, viernes 26 de febrero, sencillamente estamos con toda esta energía, ¿verdad? Ok, hoy vamos a compartir, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar que vayan compartiendo, vayan compartiendo, vamos a compartir algo muy bonito, algo muy, lo que viene a ser, vamos a estar compartiendo con una gran persona, que sencillamente está cambiando la vida de muchas, de muchas familias, sencillamente, y pues hoy vamos a compartir, saludos, 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 familia, un placer, un placer estar en este al vivo. Ok, ahora sí, ya está en sala, ahí tenemos, ok, ahí estamos. Hoy vamos a compartir lo que viene a ser este producto estrella, ahí tenemos un gran líder que ya se conectó, estamos al vivo en Facebook Live, sencillamente puedes, puedes tranquilamente venir ahí, a revisar lo que viene a ser de mi perfil, directamente, estamos compartiendo. Hoy vamos a hacer algo muy bonito, vamos a, sencillamente, lo que viene a ser, vamos a compartir de este producto maravilloso, el té divina, porque realmente tiene esa aceptación con las personas, porque tiene esa, esa, esa aceptación, pero lo más importante es de que es un producto de consumo masivo, es un producto de consumo masivo, que las personas te lo vuelven a recomprar, comprar, comprar, vuelven, siguen comprando, siguen comprando, entonces, vamos a estar hoy compartiendo eso, ¿verdad? Y sencillamente para eso tenemos aquí un gran líder que me acompaña. Saludos, saludos, Roger Vargas, un placer, adelante, mi líder. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi líder? Muy buenas noches, y bueno, pues muy buenas noches a toda, a toda la audiencia que está ahorita en Facebook Live, y bueno, pues lo que vamos a pedir es que nos puedan dar un like, puedan compartir, para poder llegar a más personas, ¿no? Eh, un placer estar aquí, y bueno, pues, eh, mi gran líder, de verdad, gracias, gracias, sabemos que usted trajo esta maravillosa oportunidad aquí a Bolivia, es el líder número uno, ¿no? En esta maravillosa oportunidad, y de verdad que está cambiando muchas vidas, ¿no? Comenzando por la mía, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, a pesar que yo ya andaba en esta industria, pero la parte de la salud la tenía muy descuidada, ¿no? Y gracias a estos maravillosos productos, pues, estoy eh, rejuveneciendo, como se dice, ¿no? Interiormente, y también se ve al exterior. Así que, saludos a mi gran líder, y estamos aquí a la orden. Excelente, excelente, para las personas que no conocen, ¿quién es Roger Vargas? Roger Vargas es uno de los líderes de mayor impacto que tiene en nuestro equipo, está ayudando a muchas familias a poder cambiar su estilo de vida diferente, y también en tema de iglesia. Y, pues, actualmente tiene su familia, ¿verdad? Tiene su familia, y él es de Monte Aguda, actualmente radica en Santa Cruz. Entonces, vamos a compartir, pero antes, gracias por estar mi líder ahí en este Facebook Live. Vamos a dar un breve, un video para que ustedes puedan ver de qué el producto vamos a hablar. Tenemos un video para ustedes que puedan verlo. Excelente, excelente, que entra de este producto maravilloso, ¿verdad? Ahí nuevamente vamos a estar con nuestro líder. Ok, de verdad que el producto estrella. Hace poquito, hace poquito estoy yo preparando, ya tengo preparado, porque el producto uno lo puede tomar frío o caliente. Yo ya tengo aquí mi té divina calientito, ¿verdad? Es un producto que no, hace poquito lo abrí. Pero vamos a hablar un poquito de este producto maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta aceptación? Y para eso, pues, tenemos nuestro líder que nos va a comentar también cómo él está trabajando con sus clientes. Para empezar, mi líder, me gustaría saber, cuando usted consumió el producto, ¿qué es lo que usted sintió? ¿Cómo se sintió? Yo sé que tú lo consumiste y lo sigues consumiendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo te sentiste tú al escuchar que es un producto natural, al escuchar que hasta un niño de cinco años lo puede tomar, al saber que es un producto que funciona hoy y no mañana? Coméntanos tu testimonio, ¿cómo fue tu primera semana de tomar el té divina? Coméntanos un poco, mi líder, roger. Ok, mi líder. Muchas gracias. Bueno, son preguntas, ¿cómo lo puedo decir? Bien, este, fuertes y bueno, pero yo creo que sí necesarias, ¿no? Y lo voy a responder con toda la sinceridad, ¿no? Porque nosotros siempre partimos de que somos producto del producto y de verdad es eso lo que nosotros hacemos, ¿no? El té divina, pues, antes yo de poder promocionarlo, también lo probé. Yo estuve como dos días ya este visitando, pero seguido, seguido al tema del baño, ¿no? Este, el primer día ya sentí algunos síntomas, eh, síntomas, se podría decir, toma bastante, bastante agua, ya, cosa que yo antes no lo hacía y me quitó también el tema de la ansiedad. Yo antes estaba picando una cosita, otra cosita, veía en la calle, pero, eh, con el té, digamos, lo que quería era agua, agua, ¿no? Quería tomar gaseosa, no, no, no me llenaba, digamos, ¿no? Era agua también. A partir del segundo día ya vino, este, el tema de la desintoxicación. Yo, eh, realmente estaba en el baño, en el baño, pero era el, yo lo tenía, como se dice, el control, ¿no? No, no era algo así como que tomarse un laxante y que ya, 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 ¿no? Claro que había suerte, pero yo lo tenía el control, eso era lo fantástico, visitaba cada rato porque yo quería, digámoslo, ¿no? Entonces, este, al comienzo, pues, comenzó, como se puede decir, a, a botarse los, los olores, el mal olor es lo primero que, que se va erradicando, se podría decir. Antes, pues, era insoportable poder visitar al, al, al baño, ¿no? Pero después que tomé el té y vino, como se dice, pues, poco a poco se fue perdiendo eso, ¿no? Entonces, la primera semana para mí fue muy fuerte y, bueno, pues, mi creibilidad, como se dice, subió al cien, por eso es que yo ahora lo primero que hago es, tienes que probar el producto. Si es que no has probado el producto, pues, simplemente no lo puedes promocionar, ¿no? Es una regla que se maneja. ¿Por qué? Porque el producto se vende por sí solo. No hay por qué llenarlo con, como se puede decir, con palabras bonitas o cosas así. Es mejor, eh, contar la experiencia que tú has tenido, ¿no? Entonces, eso sería mi experiencia en la primera semana con el té y vino a mi gran líder, Rodolfo. Excelente, excelente. Eh, mira, este es un producto fenomenal de desintoxicación. El té y vino es un producto de desintoxicación que trae dos selleros orgánicas. Es un producto natural, orgánico. Hasta un niño de cinco años lo puede tomar. Y en este tiempo, yo sé que tú también, en este tiempo que yo hemos estado llevando este producto, agradecimientos de muchos clientes hemos tenido. ¿Por qué? Porque es un producto que les, uno cuando lo toma se siente en la semana más liviano. Yo tengo muchos casos. Una persona cuando lo toma, se siente lo que viene es el cero estrés. Es un producto que también trabaja en la sangre y todo lo demás. Se limpia la sangre. Pero lo más bonito es escuchar personas que ya tranquilamente su adiós estrenimiento. Que también están perdiendo peso más la parte del abdomen. Y cuando lo hace un poquito, Roger, esta parte, yo creo, yo sé que tú haces mucha venta. Y tienes tu embudo de ventas. Yo sé que tú vendes bastante. Pero al final de llevar el producto, ¿qué testimonios tú, el testimonio más grande que tú pudiste rescatar de tus clientes? ¿Cuál fue el testimonio donde la persona te hizo saber y de verdad tú hiciste este producto? Hay que promocionar y tenemos que vivir a mucha persona. ¿Cuál fue ese testimonio de tus clientes que te dio a ti? Y coméntenos un poco de ese testimonio. Ok, mi líder. De verdad, qué preguntas más fantásticas. De verdad, admiro mucho. Ya, entonces, primero, en el tema, hoy estoy sumamente feliz. Más rato ya subo a mi estado, lo subo en el Facebook y todo eso. Pues, hoy estoy rompiendo una meta que tenía, ¿no? Este, hoy logré vender mi primer pedido a Copija, ¿no? O sea, la herramienta con el embudo de venta que tenemos, pues, se puede llegar. Y la meta mía es poder vender en los nueve departamentos de Bolivia. Ya vendí en Beni, en Trinidad, ya vendí en La Paz, Cochabamba, y bueno, pues, sabemos que cuando se vende en esos lugares, pues, ya de a poquito vas armando un equipo. Hoy rompí ese récord y, bueno, pues, agradecerle a la persona de allá, igual que por darnos ese voto de confianza, como se dice, ¿no? Ahora sí, el testimonio más lindo que tuve y se me viene a la mente es cuando me habló una persona, pues, que estaba en otra empresa, no lo voy a mencionar el nombre, años y años y años, como se dice, ¿no? Y bueno, pues, mientras estaba pegada al producto, se veía más o menos bien, digámoslo, ¿no? Pero interiormente ya estaba devastada, ¿no? Se sentía estresada, se sentía agotada, se sentía mayor, ya, o sea, este, también eso hay que, ¿cómo se puede decir? Hay que tomar mucho en cuenta porque no todos los productos son buenos, ya hay algunos que te ayudan en algo, pero sí te están molestando en otra cosa, ¿no? Entonces, este, ella me dice, pues, sorprendida, me dice, Don Roger, Don Roger, Don Roger, me dice, lo comento que, mire, estoy consumiendo ocho días el producto y, este, me fui a pesar y no la podía creerme, me dice, lo tengo todavía, la odio y las personas que quieran, me dice, perdí nueve kilos, me dice, no sé de dónde o cómo, por qué, me dice, ¿no? Y entonces, eso yo le dije, wow, de verdad, pero pésese de nuevo, sí, de nuevo, yo ya me pese tres veces, yo tengo mi báscula, tengo todo, digamos, porque ya vengo tratándome mucho tiempo esto, me dice, pero perdí nueve kilos y en ocho días, le dije, wow, ¿no? Y entonces, ese es el testimonio más fuerte que tengo, se podría decir, ¿por qué? Por el tema que ha sido tiempo récord, ¿no? Poder hacer esto y, bueno, pues, el segundo testimonio al que, el cual me llenó mucho de alegría en mi corazón realmente es el poder salvar a una persona, pues, de dos operaciones. Ella me habló, me dijo, por favor, yo ya tuve a mis bebés, son tres veces que me cortaron el estómago y es feísimo y yo tengo ahorita tales, tales, este, este programado y, bueno, pues, si usted me puede ayudar en esto, yo lo voy a agradecer eternamente, ¿ves? Al estar consumiendo los cuatro sobres de té divina, pues, se descartó la operación, ¿no? Y, bueno, ver eso en sus ojos y que te diga de frente que gracias, pues, es realmente muy ratificante para uno, ¿no? Y, bueno, pues, ahora esa persona acordó con su tratamiento y todo, ya está, este, súper contento. Y, bueno, pues, ¿qué está haciendo? Es, eh, poder llevar esta oportunidad a más personas, ¿no? Eso es lo que lo puedo comentar, mi líder. Excelente, excelente. De verdad que, eh, testimonios como el tuyo, tenemos muchos casos y cada cliente tiene su propio testimonio. Te recomendamos que tú lo puedas consumir. Ahí estamos en el Facebook Live, tenemos personas que también están conectándose. Líderes, si eres, empiecen a compartir, mi líderes, ahí saludo mi líder, Matilde, dice su propio testimonio. Mira, de verdad que aquí yo tengo el té divina. La mayoría de las personas nos pregunta siempre, ¿cómo es el té? ¿Cómo se siente? ¿Cómo viene en caja? Viene directamente, eh, viene como esto, ¿verdad? Viene ahí, el tratamiento para seis semanas, se prepara, fácil de preparar, detrás de sobrevienen las indicaciones de cómo prepararlo, todo lo demás. Cada sobre alcanza para un galón de cuatro litros, previo consumo, se hace obviamente hervir un litro, ¿verdad? Hay que hacerlo hervir. Dentro del sobre viene un sachet de hierbas orgánicas, de las cuales son doce. Ese sachet se coloca al agua hirviendo y se apaga el fuego y se le deja reposar, lo que viene a ser durante ocho horas, ocho horas, ¿verdad? Al reposarlo, obviamente tú le agregas más rápido. Pero de esta forma tú lo vas a tener el té, directamente tú lo puedes consumir de manera frío o caliente directamente, ¿verdad? Entonces, es un producto que es fácil de consumir, pero testimonio es lo que tú vas a tener impresionante con el producto. Es un producto natural y orgánico. Ahora bien, me gustaría también saber, nuestro líder Roger, por ejemplo, yo sé que tú estás trabajando bastante con el producto y todo lo demás. ¿Qué recomendación tú puedes dar a las personas que aún no lo han probado? A las personas que aún no lo han probado, simplemente lo han visto por foto o lo han visto en una publicidad. ¿Qué recomendación tú puedes dar a esas personas que puedan, obviamente, conocer el producto y tener su testimonio? Listo, pues, mi líder. Yo creo que esa es la pregunta clave, ya justamente para poder resolverlo para cualquier persona. Y ahora, gracias a Dios, como le digo, pues, estoy vendiendo productos a los nueve departamentos de Bolivia. Es justamente porque logré resolver esa pregunta que usted me hace, ¿no? Entonces, muchas veces las personas me dicen, pues, ¿qué me garantiza? ¿Cómo este? ¿Qué certificaciones tiene? ¿Me vas a devolver el dinero cuando, si no funciona y cosas así, ¿no? Entonces, quieren garantía, como se dice, ¿no? Y bueno, pues, probé de todo. Yo les hablo así, como ahora les voy a decir, lo de ser sincero. Mira, yo te puedo presentar en testimonios, te puedo hacer hablar con la persona, yo soy un testimonio, ya, yo te puedo presentar certificaciones, las que tú quieras, en los países que tú quieras. ¿Por qué? Porque recordemos que Vida Divina, pues, se está trabajando en más de 60 países, ¿no? Entonces, tengo testimonios de varios lados, ¿no? Lo que tú quieres, o dime tú, ¿de qué forma quieres tú que te garantes? ¿Ya? Pero nada de eso va a resolver si es que tú no pruebas el producto, ¿no? La única manera de que tú veas si esto funciona o no funciona, pues, es probándolo. Así que tú tienes que probarlo. A diferencia de muchos productos, este, con la bendición de Dios, a veces tienes resultados el primer día, tercer día máximo a la primera semana. Imagínate el récord que ha roto en nuestro equipo, puedes perder 9 kilos en 8 días, ya, en esa parte igual, eso a causa de una desintoxicación, ¿no? Imagínate toda la basura realmente que estabas llevando por dentro, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Si tú has escuchado esto, y de verdad, de verdad, pero de corazón, tú, este, quieres un cambio en tu cuerpo, ya, quieres un cuerpo más sonriente, un cuerpo más reluciente, un cuerpo más, como debe ser, tener un cuerpo saludable, como se dice, pues, pruébalo, pruébalo, y no, que no te lo cuenten, que no te lo charlen, sino tú, pruébalo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que lo puedo dar, en mi diamante, eh, rojo. Excelente, de verdad que aquí estoy viendo en el Facebook, ¿verdad? Que estamos compartiendo, y este es un producto natural, orgánico, de verdad que yo siempre recomiendo, persona que quiera verlo, sencillamente, o que quiera ser parte de este proyecto, de esta empresa, tiene que consumirlo, al igual que muchas de las personas que estamos en la red, estamos consumiendo. Entonces, sencillamente, hoy queríamos darte a conocer, ¿verdad? Lo que viene es este producto exterior que tenemos en nuestras manos, que con esto, obviamente, podemos, obviamente, apoyar a muchas familias a cambiar su estilo de vida diferente, ¿verdad? Que puedan tener un estilo de vida diferente, pero también queremos dejarte saber que uno puede consumir, tú puedes consumir, comprar el producto, tener tu testimonio, todo lo demás. Pero, si a ti te gusta, o te encantaría, o te gustaría distribuir el producto como un distribuidor autorizado, también lo puedes hacer. Para las personas que muchas veces quieren emprender un negocio y quieren emprender con un producto que realmente tenga, obviamente, ese resultado, ¿verdad?, con sus clientes. Y el té divina, junto a la empresa vida divina, tú puedes ser parte. Detrás de este producto, hay una oportunidad que tú puedes empezar a ser parte, a poder afiliarte y poder distribuir en tu ciudad, en el país donde tú te encuentres. Y para eso, y vamos a terminar con esto, ¿verdad? Yo sé que el tiempo es muy valioso de cada uno de ustedes, el día de mañana. El día de mañana tenemos un gran, gran evento que es en Cochabamba, en Cochabamba. Tenemos, si tú eres de Cochabamba, es más, nosotros nos vamos para Cochabamba, estamos de ida para lo que viene mañana a Cochabamba, para ayudar a muchas familias a poder cambiar su estilo de vida, pero también lo que viene es en la parte económica, ¿verdad? Vamos a estar en Cochabamba. Si tú eres de Cochabamba, si tú tienes familiares en Cochabamba, invítalos, es un evento gratuito para emprendedores, es un evento gratuito para personas que quieran conocer el producto, ¿verdad? Donde vamos a estar dando más detalles, donde tú vas a poder escuchar testimonios de muchas personas, de pérdida de peso, pero también los resultados del negocio. Mañana a las 3 de la tarde, Hotel Ambasador, hay un evento directamente para emprendedores, un evento gratuito en Cochabamba. Ahora bien, el producto, tú también lo puedes conseguir de cualquier distribuidor. Si tú quieres conseguir, si tú quieres consumir el producto, contacta ahí a Roger Vargas. Roger, ¿con qué nombre estás en Facebook? Para que te puedan buscar, ¿cuál es tu número también? Bueno, estamos en el Facebook con Roger César Vargas, y bueno, pues mi número es 72-8603-76. Eso sería mi día, Mario. Excelente, excelente. Contacta con Roger directamente, porque él es un distribuidor autorizado, a nivel Bolivia, que está haciendo envíos. Yo hoy día le vi, le estaba viendo que dice envío, lo que viene a ser a Covija. Me estaba preguntando dónde se hacen los envíos, pues ahí. Entonces, es una persona que te puede asesorar en tu tratamiento, pero también puede guiarte y asesorarte en temas de cómo tú puedes iniciar un negocio desde casa, sencillamente, con lo que viene es este producto. Gracias por conectarte, mi líder Roger Vargas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y seguimos, seguimos ayudando a muchas familias. Gracias por conectarse, amigos, en Facebook. Si tú quieres ver más información, contacta directamente ahí en el chat y directamente también a Roger Vargas. Gracias, mi líder Roger. Dios me lo bendiga. Nos vemos conmigo hasta otra oportunidad. Chau, chau. Chau, chau, chau.